Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente preciosa y maravillosa? Y sé que estaréis diciendo nada más de estar viendo esta imagen Elena, ¿dónde vas a ir tú? ¿Eh? ¿Dónde vas a ir tú con ese turbante así puesto? ¿A leernos el futuro? Pues mira, pues sí, pues sí, pues igual sí Porque oye, igual aprendo a leer el futuro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Me lo pongo porque vamos a probar unos productos de Lidl Y además, mirad, es que tengo el moñito aquí recogido y todo y así puesto Porque es monísimo, la verdad, ¿eh? Así puesto, pues bueno, pues parece eso Pero es que tengo que tener la carita despejadita para probar los productos de Lidl con todos Esta gama que ha sacado Lidl, la Sensitive con almendra La vamos a probar ahora en directo Vamos a probar todos los productos menos el aceite corporal y la cremita de mano, ¿vale? El resto lo vamos a probar todo ahora Me voy a desmaquillar, todo, todo con los productos de esta gama Que para mí es toda una novedad Y que cuando salió hace ya bastantes meses No llegué, no llegué a tiempo ni del cartón Ni de un cartón vacío que me dan por ahí Pues ni de eso llegué a tiempo Pero esta vez sí que llegué a tiempo Así que, bueno Eh... ¡Comenzamos! Bueno, mis hermosuras Me voy a poner aquí de lado para que veáis que he comprado dos espumitas Sé que no las estaréis viendo claramente Porque tengo un poquito más elevado el aro de luz Porque es súper de noche y entonces no veríais bien el vídeo Pero sí, por aquí estaréis viendo las espumas faciales en grandito Las espumas faciales cada una me han costado 2,29 euros Pues bueno La gama Sensitive 3 en 1 Cleansing Foam O sea, para limpiar With Organic Almond Eh... Orgánica con almendra Y es para limpiar, purificar, retirar el maquillaje Vegana, etcétera Bueno Lo que no me ha molado Y yo tengo que ser sincera, ¿vale? Lo que no me ha molado es que me ponga extracto de almendra Me hubiera gustado más que pusiera Ya que se enfoca, ¿no? La gama Sensitive en la almendra Me hubiera gustado más en el aceite de almendra Perdón Eh... Me hubiera gustado más a mí personalmente Que tuviera el aceite de almendra 100% No el extracto Eh... Lo que sí tiene es aloe vera 100% Tiene sucrose Que sucrose es azúcar Es azúcar para exfoliar Eh... La piel Y mantenerla pues regenerada Y tenerla guay Y tiene coco Entonces, bueno Está bien Está bien Pero a mí, a mí personalmente Me hubiera gustado Que el aceite de almendra Fuera Eh... Al 100% Dicho esto Ya, me giro Yo, pa' acá Ja, ja, ja Creo que ahora me quedé muy cerca de la pantalla A ver Que se me fue la cámara para allá Muchacha ¿Dónde vas tu cámara? Date quietita ahí Date quietita ahí Dicho esto Lo que voy a hacer es Eh... Retirarme primero Con agua tibia ¿Vale? Aquí veis un cuenquito Y lo que tengo dentro del cuenquito Es una esponja vegetal Aquí se ve bien Es una esponja vegetal Eh... Cuando yo voy a hacerme las limpiezas faciales En un cuenquito Con unos jaboncitos Y con unos aceititos Eh... Jaboncitos Aceititos Jabones Aceite Eh... Y esponjas Vegetales Me limpian El rostro ¿Vale? Y a partir de ahí Pues yo Pues siempre Me lo hago así Entonces Primero Voy a coger Y voy a pasarme Pues A quitarme Eh... El maquillaje Que no tengo casi nada Nada más que un poquito de corrector Que me puse hoy Pues así Con la esponjita Suavecito Porque además son súper suaves Y Lo voy haciendo de esta forma Lo voy haciendo siempre Eh... En la misma forma Que tenemos la cara ¿Vale? Los músculos Del rostro Así Despacito Muy despacito Por aquí tengo un piercing En la nariz Y claro Me lo echo Hace poquito Y... Si me lo toco mucho Me duele Eso es lo que hay Y bueno Ahora por la frentita Voy a subirme un poquito más esto Para que coja más la frente Así ¿Vale? Y por último La nariz Ya os digo Que no tengo Nada de maquillaje Sino un poquito De Corrector Pero claro Aún así Siempre la cara Pues se te queda Sucia De De todo el día Eh... Paso Por la parte Del contorno Y bueno Ahora vamos a por la espuma Eh... Mirad el agua Que aún así No tengo maquillaje Y a ver si A ver si no A ver si no tiro todo esto Dios mío Y es un desastre Bueno Yo puedo bajar la cámara También un poco Y está Eh... Un poquito Oscurilla O sea que Porquerilla Había en la cara Aunque no tenía maquillaje Voy a coger la espuma Y a cambiar Esta agua Estoy aquí Y como tengo la piel Húmeda Y aquí dice Que te lo tienes que Aplicar en el rostro Con la piel húmeda Es lo que vamos a hacer Y agitar ¿Vale? Bastante bien La espuma Vamos a poner Un poquito Ahí Aquí tengo Y lo vamos a aplicar Se me ha caído la tapa Bueno No pasa nada Voy a poner un poquito En cada mano Y Eh... Voy a aplicarlo En forma circular ¿Vale? Por todo el rostro Huele muy bien Huele muy bien La verdad Todo se ha dicho Huele Súper Súper bien Y yo me lo voy Aplicando Por todo el rostro Así En forma Circular Oh Me encanta Jó que guay ¿Eh? Me encanta Súper Súper guay Me encanta Voy a cuajer un poquito más Para la frente Oh Qué rico Qué rico Sientes una sensación De suavidad En la piel Estupenda Por eso me compré dos Porque me dio la sensación De que la espuma Me iba a gustar bastante Voy a dejar Ahora Que la espuma Eh... Penetre en la piel Eh... Un minutito Y medio Y Eh... Ya estoy aquí Para retirármelo En un momentito Bueno Pues ya estoy aquí Otra vez He dejado que pasar Ese minuto y medio He cambiado la agüita Antes Y volvemos a coger Eh... Una esponjita Vegetal Yo me retiro Eh... La espuma Así Eh... La espuma Y cualquier jabón Con bastante agüita ¿Vale? Porque es como me lo hacen a mí Ya os he dicho En el centro de estética Y bueno Pues he cogido Pues Yo voy mirando Y voy cogiendo Pues Eh... Pues esa Experiencia ¿No? Que te aporta el mirar Y que te aporta el... El preguntar Así que Si esta es una forma De que la piel Eh... No te estés restregando Ahí con las manos Y cosas de esas Tan fuertes Pues Genial De allí Ponte para allí Ya terminé ¿Ya terminaste De cenar? Sí Vale Muy bien Solo yogur ¿Solo te tomas el yogur? Sí Vale ¿Qué haces? ¿Qué hago? Sí Limpiándome la carita Como todas las noches ¿Vale? Sí Pero eso no se toca Ponte para allá Porque si no me vas a tirar todo ¿Vale? Yo voy a Bueno Pues esto Es lo que tiene ser Mami ¿Vale? Que sube contenido A YouTube Que Eh... No puede Evitar Momentos así Y bueno Pues bueno No pasa nada Absolutamente nada Cerramos el ojito ¿Vale? Que no me di antes En la espuma Con la espuma En el ojo ¿Eh? Porque Eh... Bueno Me di con el agua Que por aquí No tenía nada Y la verdad que Como no sé si pica Digo Prefiero hoy No ponérmela Por la parte De arriba Del contorno Y bueno Ya la cara Está Bastante Limpita Otra vez Ha salido Eh... Mira Bastante Porquería Porquería Ahora Eh... A mí me gusta Como no se queda La cara Eh... Muy mojada Como cuando te Como cuando Vamos Te la mojas tú Lavándote la cara Normal en la mano Yo simplemente hago esto Así Aunque bueno Las chicas me lo hacen así 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 Como habéis visto Y ya está Y luego La piel se queda Un poquito húmeda Y eh... Me la dejan Un poquito así Me la dejan Un poquito así Para que veáis Todo lo que estoy aprendiendo El siguiente paso Que vamos a hacer Pues bueno Tenemos La crema Y tenemos El contorno Por aquí La crema Eh... Voy a mirar lo que me ha costado Porque no lo sé Vale La crema Eh... Me ha costado Lo estaré Me voy a hacer para aquí Para que lo veáis en grande En la parte de arriba Eh... La crema Me ha costado 1,79 Y el contorno de ojos 1,49 Bueno Lo siguiente que nos vamos a aplicar Es el contorno de ojos Que sé que no lo estáis viendo Por ahí clarito Pero yo lo voy a poner por aquí Por cierto El contorno de ojos Tiene una caducida De 6 meses Desde que lo abres Y la espuma facial De 12 meses Eso quiere decir Que me gusta más Este producto Contorno de ojos Y quizás Quizás Eh... Me tendría que haber comprado dos Y seguramente Mañana Voy a ver Si eh... Todavía quedan Y me compro otro Eh... Los ingredientes Que tiene el contorno de ojos Me gustan muchísimo más Tienen muchísimo más aceite Tiene ácido hialurónico Que sabéis que me encanta Y tiene bisabolol El bisabolol Eh... Es un ingrediente Que eh... Ayuda A eh... Disminuir Eh... Las rojeces Las manchitas Y... Todas esas sensaciones ¿No? De... De... De rojeces De... De granitos Como... Como pintitas Eh... Que nos salen Eh... En la piel ¿No? No es mi caso Pero sé de muchas personas Que sí Entonces vamos a aplicarnos El contorno Y bueno Pues aquí lo veis Lo estaréis viendo En grandito Y... Eh... Yo os voy a enseñar Cómo me lo aplico yo ¿No? Vale Yo me pongo en el dedito Me pongo Aquí Aquí Y aquí Justo donde tenemos El hueso ¿Vale? Del contorno Yo me pongo aquí Justo donde ponemos Donde tenemos El hueso Del contorno Lo siguiente Que hago Es pues Con El mismo dedito ¿Vale? Pues Hacia afuera Me lo aplico Mmm... Que bien huele Huele súper bien Y ahora Lo que voy a hacer es Pasar Alrededor Todo lo que es el contorno Hacia adentro ¿Vale? Desde el lagrimal Fuera Dentro Fuera Dentro Así Y ahora lo que voy a hacer Es que cojo Una parte Esta de aquí Para Si tenemos pequeñas arruguitas O líneas de expresión ¿Vale? Ahí De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro Eso va a ayudarnos A Digamos así Y pues A trabajarlas Un poquito más Que no tengo arrugas Pero sí que tengo Pequeñas líneas De expresión Vamos al otro ladito De afuera Hacia adentro Siempre Y las trabajamos Para que No se nos hagan Tan pronunciadas Y lo mismo Si tenemos arrugas Y listo Ahora el siguiente paso Va a ser la crema facial Que es el último producto Que me queda Porque es el último producto Para el rostro Bueno pues Vamos a utilizar La cremita facial Que la tenemos Por aquí Y la estaréis viendo En grande Y bueno Tiene caducidad De 12 meses También me gusta La crema Hay algo que me gusta mucho Y es que sí que tiene Aceite de almendras Y no tiene extracto Lo único que tiene el extracto Es la espuma Pero os tengo que decir Que me ha gustado Como me ha dejado La espuma La piel Me ha gustado De momento Me gusta Porque la tengo Súper suavita Suavita Me ha gustado Esto contiene Muchísimos Aceites Y muchísimas cosas buenas Tiene Ácido hialurónico Tiene el bisabolol Tiene Aloe vera Tiene aceite de almendra Muchísimos más Pero claro Es normal Que tenga bisabolol Y aceites Que ayuden A la piel sensible Rojeces Etcétera Porque esta gama Está hecha para eso Para pieles Sensibles Vale Voy a coger la crema Vale Que está por aquí Y os voy a decir Cómo lo hago yo Vale Cada uno pues tendrá Su forma de ponerse la crema Vale Yo primero me la pongo aquí En la cama Me voy a decir De lo cansada Que estoy En la mano Como veis Yo no me pongo poquito Se me baja la manga De la camisa Yo me pongo Soy Como se dice Agradecida Poniéndome crema Porque cojo Las dos manos Y trabajo Y trabajo un poquito La piel Aprovecho y trabajo Un poquito La piel Bueno Desde aquí Vale Para no coger El contorno Voy Poniéndola De forma De donde O sea De la forma Que tenemos nosotros Los músculos En la cara Vale Y como yo veo Pues más o menos Que me la ponen Las chicas Vale Del centro estético A mi Y me van haciendo Los Masajes Ok Pasan por la nariz La nariz La nariz La nariz Hoy el piercing Por aquí me da miedo Hacérmelo Pero bueno Me lo voy a hacer Un poquitito Vale Pero voy a hacer Más inciso Hoy aquí Porque todavía me duele Está recién hecho Y bueno Ahora Pasamos por aquí Así Así Estiramos Hacia arriba La piel Hacia arriba Que no se nos olvide El cuello Hacia adentro Y hacia arriba Vale Y la zona De la frente Vale Pues Así ¿Qué pasa ahora? Que bueno Que a mi ahora Me gusta activar Un poquito la piel Entonces Con los deditos Vale Yo me voy a hacer esto Esto me lo hacen Las chicas Y a mi Me encanta Me encanta Me lo hacen Me lo hacen Por todo el rostro Hoy me voy a hacer Menos que otras veces Porque si no El vídeo Se va a alargar Mucho Y me vais a decir ¡Qué pesada! Y otra cosa Que también me gusta Para activar Son Como Pellizquitos Que te van dando En el rostro ¿Vale? Para activar La circulación De la sangre Y la piel Es que me encanta De verdad Después te deja la piel Estupendo Probadlo Para que veáis Son como pellizquitos Pero no Que os pellizquéis Ahí Una pasada A la cara ¿Vale? Y por la frente Es más difícil Pero ¿Vale? Lo hacemos así Y ya Pues bueno Acabado estamos Yo Yo lo trabajo Más tiempo ¿Vale? Pero como veo Que se está ampliando El tiempo De grabación Hoy me lo voy a hacer Cortito Entonces Me encanta De verdad Me encanta la sensación Que tengo en la piel Ahora mismo Porque cuando me hago Esas cositas Esos masajitos Activan mucho La piel Y la piel Pues enseguida Te da Un cambio Estupendo Bueno ¿Qué os tengo que decir De esta gama Sensitive Que ha sacado Pues Lidl Pues A priori A priori Me gusta La espuma No me hacía Mucha gracia Lo del extracto De aceite Pero De almendra Pero la verdad Que tengo que reconocer Que La sensación Que tenía Era súper Súper Buena El contorno Me ha encantado Me ha encantado Y de hecho Voy a ver Si puedo conseguir Otro más Y la crema No me desagrada Para nada Tiene perfume Es lo que más Noto yo Que tiene perfume La crema El contorno Apenita tiene Y la espuma No tiene Vamos Nada Así que Lo que más tiene Es Eso Y bueno Pues yo aprovecho Y ya me doy en las manos Aunque claro Me voy a duchar Es una estupidez No pero Bueno Para que lo sepáis Por si no tenéis Cremitas en mano Cremitas de mano Lo mismo que a sobre Pues Os lo pasáis Por la manita Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Esta no suele ser Mi rutina Ni de día Ni mi rutina De noche Simplemente es Probando estos productos De la gama Sensitive De Lidl Y espero que Os haya gustado Mis rutinas son Totalmente Diferentes A veces aplico Más productos A veces aplico Menos productos Dependiendo de lo que Yo vaya viendo Que necesita Mi piel No soy ninguna Estetición Ni nada de eso Pero la verdad Que os lo digo En serio Yendo a los centros Estéticos Hacerme las limpiezas De cara Etc Etc Aprendo Un mogollón Con las chicas Y bueno Aquí me despido Os mando Un super beso Me voy con Mi turbante A leer El A leer El futuro A mi marido Que ya llegó De trabajar Le voy a leer El futuro A él Y nada Y a descansar Un besazo Super fuertote Y nos vemos Muy prontito Aquí En este canal De L.E.Y.A. Y nada de eso